Ciudad Portuaria. Un año. Ha pasado un año desde que creé Ciudad Portuaria. Por ello, quiero, mediante esta entrada, una entrada más, hacer balance de este tiempo. El blog, Ciudad Portuaria, fue creado con la intención de poder compartir, con todo el mundo, mis sentimientos hacia la ciudad en la que nací, la ciudad que me ve crecer día a día y la ciudad en la que espero poder despedirme. Hablo de Cartago Nova Cartagena hoy en día. Si tuviera que resumir a mi ciudad en una palabra o en una frase, debo confesar que me resultaría muy difícil. Cartagena tiene mucho que contarnos. Esta joya, situada en un lugar estratégico del Mediterráneo, es la ciudad que siempre ha brillado por su propia luz, una luz fervorosa sostenida con júbilo por su pueblo, a pesar de que en alguna ocasión se ha intentado apagar. Pero, sin duda alguna, la devoción y el amor que sus hijos han tenido y tienen a su madre han permitido que nunca decaiga. La ciudad portuaria la puedes probar en verano en sus costas. En otoño degustar sus monumentos. En invierno viajar por su historia. Y en primavera vivir su gran fiesta. Al fin y al cabo, da igual la época del año que sea, ya que Cartagena es una ciudad que te permite disfrutarla en cada instante. Cartagena es, como dice su lema, muy noble y muy leal, siempre heroica, ciudad de Cartagena, y es que, la histórica ciudad, ha sido testigo de. Múltiples culturas, diversos eventos, diferentes gobiernos, del nacimiento de ilustres hijos. En este periodo de tiempo, mediante el blog, hemos podido conocer de cerca el compromiso llevado a cabo por varias personas con la ciudad portuaria, que es llamada así porque si tuviéramos que destacar algo con mayor relevancia de Cartagena sería su puerto, un puerto naval muy conocido, ya, entre viejos, incluso en el cine. Desde ciudad portuaria, siempre intento que las publicaciones sean lo más accesibles, para que de esta manera todo internauta, que se interese por mi trabajo, pueda acceder al blog sin ningún problema. Las publicaciones, como sabéis, son creadas por mi tras un trabajo de investigación y redacción. Pero, esto no significa que no pueda cometer errores. Por ello, pido perdón si en algún momento mis publicaciones no son del todo correctas o cuentan con algún fallo. Ahora, me gustaría expresar mi enorme agradecimiento a todas las personas que hacen posible que Ciudad Portuaria siga adelante. Sin duda alguna, los seguidores del blog, tanto los públicos como los anónimos, sois el principal sustento. También, gracias a vuestro apoyo, Cartagena se conoce un poco más en el resto del mundo. Un 16,94% de las visitas al blog son de fuera de España. Ciudad Portuaria sigue progresando y creciendo. El pasado mes de marzo el blog alcanzó su máximo histórico con más de un millar de visitas en el mes. Por ello, mis ganas por seguir trabajando, en esta causa, son muchas y espero poder seguir avanzando y mejorando en el blog para que a través de esta ventana, en el ciberespacio, se pueda conocer más mi ciudad, Cartagena. Un abrazo. Juan Antonio. Ciudad Portuaria. Un blog de Juan Antonio Gutiérrez.